Cuando tú sientas calor, sin saber por qué Es que alguien desde lejos piensa en ti, créeme Cuando duermes en tu cama, una llama te quemó Alguien te busca, yo te quiero en la distancia Colgada de mi estrés, entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés, no sé muy bien tu nombre Ni donde te veré, yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio, solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color, viviendo y decidiendote por mí Para ti todo mi amor, todo mi amor Busco por las calles tu inicial, tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo donde estás, contéstame No soy nada de tu cuerpo, ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio, solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color, viviendo y decidiendote por mí Para ti todo mi amor, todo mi amor Sabes que no miento, esto es lo que siento Para ti todo mi amor Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio, solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color, viviendo y decidiendote por mí Para ti todo mi amor, todo mi amor Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio, solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color, viviendo y decidiendote por mí Como soy Un palacio en el espacio, todo mi amor Yo soy yo que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio, solo para ti Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, todo mi amor